qué pasó banditando en merida yucatán y vamos a probar panes unos panes de una panadería muy famosísima y en la ciudad de méxico Tere Cazola vamos a ver qué show ahí está Tere Cazola, Tere Cazola ándale si mi charolita para que se vea bien más Tere ¿todo? ¿uno me cae a uno? sí ahí están mis panes serían 90 pesos miren bandita ahí están los precios para que los chequen ahí está una mejor toma a ver me voy a parar aquí tantito para probar chequense este que parece o jajalder no sé qué parece este es como dulce y salado voy a salir para si salí y voy a probar el segundo huele de queso miren lo que estoy detectando bandita desde el segundo panecito es que no es pan fresco entonces ahí Tache Guarache bueno ya voy en la combi rumbo a Cisal y vamos a probar este especie de chocoflan bueno no es chocoflan pero así de dos colores con nuez lo mismo hasta ahorita tienen buen sabor pero no es tan fresco son como de un día o dos días antes entonces bueno seguimos en trayecto y vamos ahora a probar este parece como una galleta una especie de mazapán bueno ya llegué a Cisal ahí les muestro un poquito el kiosco y aquí voy a probar los últimos tres vamos con este que al parecer tiene nuez igual esta especie de galletita con nuez azúcar glas tiene cajeta creo que hasta ahorita este es el mejorcito y este chocolate con azúcar glas este está muy bueno en resumen creo que tienen buen sabor pero me tocó la mala suerte y no debería de ser de que algunos panes están pasaditos de un día a dos días pero si los hubiese llegado a probar fresco yo creo que están muy buenos los panecitos de siete tres me gustaron y los otros pues no saludos bandita desde yucatán